Hola a todos, soy Anke, Master Trainer de WCO y StripFit con base en España. A continuación quiero mostraros un vídeo en el que hago todas las variaciones de Fraulever. Agarre neutro, agarre abierto, agarre cruzado, agarre mixto, todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.